Hola, yo soy Lora de NaturalMotion y este es el tutorial de bajada de estómago. Si esta es la primera vez que nos visitas o ya tienes rato siguiéndonos, no olvides suscribirte y darle click a la campanita. Uno de los movimientos que te puede servir para sacar este nuevo movimiento es el giro en tubo hacia adelante. Ve al tutorial que está aquí arriba para que lo vayas aprendiendo y en los comentarios de abajo déjanos tu opinión. Ya que te has acostumbrado a la sensación de girar hacia adelante, vas a buscar una mesa. Una mesa donde tengas un hueco debajo de ella para poder girar y que tu cuerpo entre. La posición de tus manos es muy importante. Tus dedos tienen que ir volteando hacia ti al momento de colocarlas y la mano tiene que estar colocada en la mitad de la plataforma. Tu palmas a la mitad de la plataforma. Lo siguiente que debes de colocar correctamente es tu panza. La posición de la panza es justo... bueno, más bien, la posición de la plataforma es justo a la altura del ombligo. Ahí, después de colocar tus manos, va tu panza. Trata de dejar el peso sobre tus piernas. Una vez que has colocado tu panza, tienes que voltear a ver como si quisieras ver tu panza, pero hacia debajo de la mesa. Y una vez ahí, vas a empezar a recorrer tu peso a que tu cadera vaya acercándose a la orilla lentamente y metiendo fuerza en tus manos. Cuando el peso queda soportado sobre tus piernas, vas a apretar el abdomen y bajar lentamente tu cadera. Una vez ahí, has logrado aprender a bajar de estómago. Ten cuidado al bajar tu cadera, ya que tu cabeza puede rozar la parte inferior de la mesa. Una vez que lo has sacado en una mesa decente, puedes pasar a un techo o a una superficie aún más alta. Cuando ya lo estás haciendo a una altura en donde tú puedes quedar colgado, tienes que recordar estirar bien tus brazos para que tu cabeza no roce en la parte del techo. Muchas gracias por ver este tutorial. Yo soy Lora de Natural Motion. No olvides suscribirte y darle click a la campanita, darle like y dejar nuestros comentarios. Si quieres ver más videos de tutoriales con movimientos divertidos, no olvides ir a nuestras listas de reproducción, parkour para principiantes, parkour para intermedios. ¡Nos vemos!